El amor es una flor que florece en tu corazón Tus lágrimas son agua, tu sonrisa es el sol Que ese flor necesita para vivir en tu corazón Por eso déjate llorar cuando tu corazón te lo pide Porque tus lágrimas lo limpian El odio de la tristeza Para que la flor del amor pueda crecer en tu corazón No tengas miedo de que tus lágrimas te hagan beber Porque solo la gente que de verdades fuertes Pueden mostrar sus sentimientos Ellos conocen la fuerza de la sinceridad En los momentos de felicidad Regálame una sonrisa Una sonrisa que está llena de la luz De alegría Porque sonrisa son las penas que brillan en tu corazón Si sonrisa sinceras son regalos en este mundo Cada una es como un rayo de sol Que la flor del amor Necesita para crecer en tu corazón En cada corazón No te slaña de la luz Que la flor del amor No te gusta para crecer en tu corazón Gracias.